La mañana y tarde de este viernes permaneció cerrada la circulación de la autopista México-Cuernavaca debido al choque y volcadura de una pipa de gas de doble contenedor a la altura de la curva conocida como «la pera». Alrededor de las 3 de la mañana de este viernes, a la altura del kilómetro 73.000, la pipa de doble contenedor, cada uno con 42.000 litros de capacidad, se impactó con un tráiler cisterna de cemento, lo que provocó la volcadura. Accidente en la autopista México-Cuernavaca Twitter arroba policía FEDMEX Accidente en la autopista México-Cuernavaca Derivado de este accidente, el remolque que va pegado a la cabina, hablando de los contenedores de gas, sufrió una fisura en lo que es el cabezal. Al impactarse con la misma cabina originó que se formará esta fisura y empezará a fugar el gas como tal, explicó Jesús Reyes Salinas, director de bomberos de Cuernavaca. Elementos de la Policía Federal Regional y elementos de Protección Civil de Morelos acordonaron la zona para evitar fuentes de ignición que pudieran generar una explosión. Con chorros de agua, bomberos de Cuernavaca neutralizaban el gas mientras personal especializado reparaba la fuga. Yo creo que Madero hizo menos tiempo a Cuernavaca, en 1913 cuando fue por el general Ángeles, que yo hoy Llevo 7 horas en la carretera federal pic.twitter.com barra pli cpc tañejo taxi, alejandro rosas, arroba ar 1910, may 25, 2018. Hemos estado haciendo maniobras para contener y diluir la fuga de gas con unos chiorros de agua en forma de niebla. No hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales hasta ahorita, señaló Jesús Reyes Salinas, director de bomberos de Cuernavaca. Una vez controlada la fuga, después del mediodía, arribó al lugar una pipa de la misma empresa gasera para llevar a cabo el trasvase del hidrocarburo. Ahorita ya se están haciendo las maniobras de trasvase de uno de los dos remolques. El de atrás no sufrió daños que ocasionaran fuga, indicó Jesús Reyes Salinas, director de bomberos de Cuernavaca. Continua el cierre de circulación en ambos sentidos de la autopista. Sam, May 25, 2018. En tanto, las vialidades aledañas presentaron severos asentamientos debido a los desvíos de circulación. Luego de 16 horas se reabrieron todos los carriles, sin embargo, esto sigue provocando largas filas de vehículos en insurgentes, viaducto Tlalpan, periférico y la calzada de Tlalpan. Salga a tiempo y arme su ruta con Waze. Lee también, choque provoca cierre en autopista México-Cuernavaca. Desata caos vial en CDMX con información de Marco Antonio Sánchez. RAR 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 RAR